Uno quiere inventar, saco pa' fuera chamboneo y cuando tiro lo que se oye BAM BAM, de nuevo volvió meto a matar BAM BAM, se escucha cuando tira el champián Use la competencia a temblar, si como plomo salí de mi pistola es total Y BAM BAM, de nuevo volvió meto a matar